La segunda fase se suscribió el día 15 de diciembre de 2011 por un valor de 120.436 millones de pesos y tenía como objeto la administración y ejecución por parte del INCODER de los recursos transferidos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por parte del Fondo Nacional de Calamidades para atender la rehabilitación de distritos de riego y drenaje en mediana y gran escala. Con un primer desembolso de 12.000 millones de pesos, en diciembre de 2011 inician las obras en Atlántico, Magdalena, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. Se han recuperado 150 kilómetros en vías, lo cual permite que haya flujo constante en la salida de los alimentos, de los predios a la carretera o a las vías principales. Esto ha permitido que se disminuyan los costos en el desplazamiento de los alimentos hacia la carretera, dado que con anterioridad, por la misma dificultad de la zona o de las vías, tocaba adicionar o incrementar el valor del transporte de los alimentos hacia la vía principal. El INCODER para garantizar la funcionalidad de los distritos invirtió recursos propios por 16.990 millones de pesos, repartidos así. Distrito de Zulia, 3.000 millones de pesos, Sibundoy, 1.200 millones de pesos, Río Frío, 1.000 millones de pesos, RUT, 10.000 millones de pesos, Ábrego, 260 millones de pesos, María Lavaja, 30 millones de pesos, Mocarí, 1.500 millones de pesos. Total adiciones de recursos propios, 16.990 millones de pesos. Con este trabajo de disecación, de drenaje que se le hizo al Valle de Sibundoy, hoy está el 99% utilizable, ese 1% pues son humedales que han quedado dentro del Valle de Sibundoy. La inversión de recursos para la atención y rehabilitación de distritos de adecuación de tierras por efectos de la ola invernal 2010-2011 asciende a 153.677 millones de pesos. Es así como por ola invernal logramos atender aproximadamente 16 kilómetros en cuanto a mantenimiento y conservación de canales. Actualmente las obras se encuentran terminadas y en proceso de entrega a los usuarios y beneficiarios. Actualmente las obras se encuentran en el Valle de Sibundoy, Actualmente las obras se encuentran en el Valle de Sibundoy, Gracias por ver el video.